Y ahora vamos al monitoreo de las noticias que nos presenta Javier Mántica del Observatorio de Medio de Cinco. La muerte a mansalva de 12 personas, entre ellas cuatro caricaturistas del semanario francés Charlie Hebdo, causó perplejidad y condena en diversas partes del mundo. La consternación e indignación llegó a las redacciones de distintos medios de comunicación. El desfile majestuoso realizado ayer en París fue empeñado por una fotografía donde aparecen el presidente y jefes de Estado en la cabeza de la marcha, la cual fue desmentida por Le Monde, que demostró que solo estaban posando para la foto. Miembros de la juventud sandinista llegaron exprofeso a boicotear la celebración del 37 aniversario del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro. El hecho ocurrió frente al monumento levantado sobre la avenida Bolívar por el mismo gobierno para testimoniar su condición de mártir de las libertades públicas y de héroe nacional. El estudio de impacto ambiental del proyecto del Canal Interoceánico, preparado por ERM y aprobado por Marena, no reúne las condiciones ni cumple los estándares internacionales. Fue seriamente refutado por científicos nicaragüenses. Los medios informaron de la contratación del personal que elaborará en la construcción del Canal Interoceánico. Los cargos superiores están siendo reservados para personal extranjero. Los conductores del programa televisivo Zurda Conducta, que transmite Venezolana de Televisión, afirmaron que los 50 mil millones que se invertirán en el Canal Interoceánico formarán parte del paquete de 250 mil millones de dólares que invertirá China en América Latina en los próximos 10 años. Esas son las noticias que registra el observatorio. A propósito de lo que ocurrió el 10 de enero, Pedro Molina, en una caricatura que publica hoy en Confidencial, presenta el monumento a mi padre, a Pedro Joaquín Chamorro, como un símbolo del ideario democrático. Y por otro lado, la toma de esa zona por parte de una portátil de la juventud sandinista. Y dice Molina, este otro monumento, pero a la intolerancia. Es que es verdad, es irrebatible lo que está planteando, y sobre todo en el contexto en que se estaba dando. Mientras el mundo conmovido reclamaba tolerancia y condenaba los actos que se dieron en Francia contra el semanario humorístico, vos te encontrás que en Nicaragua, durante hace muy poco tiempo, se le eleva la estatura y la dignidad a héroe nacional y además de mártir de las libertades públicas. Y en el momento que se está conmemorando el 37 aniversario de su entrada a la posteridad, vos ves que llegan una serie de personas a interrumpir el acto que se le está dando. Entonces, inevitablemente, vos tenés que tomar, es decir, o juzgar lo que está ocurriendo y decir, bueno, este es intolerancia. Este es un acto que debía transcurrir de la manera más normal, sobre todo porque recordemos en los términos que está redactada precisamente el documento que la Asamblea Nacional aprobó y es que era difundir su ideario. Y su ideario es a favor de la tolerancia, a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad de manifestación. Y lo que decían los jóvenes de esta portátil de la juventud sandinista, mejor dicho, quien le estaba coordinando y dirigiendo estas acciones, les dijo, ustedes no contesten ninguna pregunta, ustedes lo que tienen que decir es Daniel, Daniel, Daniel. Es decir, la consigna es el culto a la personalidad de Daniel Ortega, pretendiendo de esa manera opacar el ideario de un héroe nacional. Pero eso resulta, yo creo, una especie de boomerang, Carlos, porque la gente está expectante, la gente quiere saber cómo transcurrió ese día, qué actividades se dieron para conmemorar el aniversario. ¿Cuál era el objetivo entonces del gobierno al hacer eso? Es que es inexplicable, porque yo te digo, si yo mando a alguien en un momento en que el país está pendiente de las celebraciones que se están celebrando, tanto ahí como en el cementerio general, que alguien llegue a gritar y a vociferar, te dicen, bueno, pero por un lado ha habido una manifestación de que el parque tiene que mantenerse, la estatua ahí se puso en otro lugar. Cualquiera que sea, vos ves que fue absolutamente contraproducente. Es más, fíjate que yo vi una de las transmisiones que hizo el canal 15 de televisión, el 63 en el cable, donde luego de hostigar a las personas que estaban presentes, uno de los manifestantes se acercó para decirle a alguien que le reclamaba, entonces celebremos juntos. Yo no sé si se enredó por completo en el guión, porque si lo que llegaron a celebrar era lo que decían ellos, Daniel Daniel, lo que se estaba celebrando allí era un homenaje más al doctor Pedro Joaquín Chamor. El debate mundial en torno al atentado terrorista en Francia está planteando preguntas en relación a si la libertad de expresión es irrestricta, a que si por el otro lado deben haber límites, a que si hay alguna clase de justificación, no sé si se puede decir de esa forma, de que se produzcan este tipo de actos extremos de intolerancia. ¿Cómo ves la resonancia de esa discusión en América Latina en Nicaragua? Yo creo que desde hace tiempo en Nicaragua, y los hechos que me estás preguntando se dan, esta discusión tendría que darse, esa discusión está abierta. Es una discusión que se viene a plantear ahora de una manera dramática por lo que le ocurrió a los periodistas de este semanario humorístico, que al precio de sus vidas, es decir, lo que están abonando es a una discusión más amplia, porque en Nicaragua se sigue acumulando la intolerancia. Es decir, en vez de haber una mayor apertura al país en cualquier tipo de manifestación, y recordemos que cuando se discutió el primer borrador de la ley 779, en el artículo 35, uno de los ítems decía que era una censura directa contra las caricaturas. Entonces yo dije de ese momento, hay que abrir la discusión al poder y a los poderosos, no les gusta que los caricaturistas de una u otra manera hagan chanza, se mofen y muestren esa cara oculta que ellos quieren mantener. Entonces esto ha venido a decirnos, miren, la intolerancia no puede ser permitida. Celebramos que en Francia haya habido una casi reacción unánime, que se hayan manifestado y que hayan dicho, miren, no hay tema que no pueda plantearse, porque si nosotros queremos convivir de una u otra manera en paz, lo que las colectivistas están haciendo es disentir en el campo religioso, en el campo político, en el campo económico, en el campo militar, etcétera. Entonces, Carlos, yo ahí es donde veo la necesidad de que en Nicaragua ahora y no después se abra este tema de discusión, porque más temprano que tarde viste lo que le ocurrió al mismo Molina en el nuevo diario. Es decir, poco a poco le fueron cerrando los espacios, censurando algunas de sus caricaturas. Entonces, si esos hechos se dieron con anterioridad, ahora es el momento en este país y me alegro que los caricaturistas hayan ya iniciado ese debate la noche de ayer. Ahora a nosotros nos corresponde darle continuidad. Y quiero tomarte la palabra en lo que estás señalando para invitar también a todos los televidentes, a los lectores, a las personas que están siguiendo estos medios de comunicación, que mañana vamos a abrir una convocatoria en Confidencial Digital, precisamente a debatir sobre la libertad de expresión, sobre las preguntas que se plantean después de este atentado terrorista, pero también otras que están más asociadas a nuestro entorno, al entorno latinoamericano, a lo que está pasando en Ecuador, a lo que pasa en Venezuela. Caricaturistas de Ecuador y Venezuela han sido censurados, multados algunos, expulsados de medios de comunicación, pero además en Nicaragua mucha gente que se identifica por razones humanitarias, por razones esenciales, por la defensa del derecho a la vida con este semanario, aunque no lo conoce, probablemente nunca lo ha leído, pero todo el mundo dice, yo soy Charlie, como una manera de afianzar el derecho a la libertad de expresión. La pregunta es, ¿qué quiere decir eso hoy en Nicaragua? Sobre todos esos temas vamos a abrir una discusión y lo que esperamos es que la gente reaccione en un sentido constructivo, cuando digo constructivo no es que nosotros pretendamos decirles qué opinar, cuál opinión es correcta, cuál es incorrecta, lo que les pedimos es que debatan con argumentos y con ideas y no con insultos y descalificaciones personales. ¿Por qué en Nicaragua tenemos esa enfermedad? No sé si es nuestra, nicaragüense o generalizada, de que la gente no debate con argumentos sino con ataques personales y descalificaciones. Esa es una de las herencias más nocivas de la clase política. Los políticos cada vez que se refieren a un hecho, lo que hacen es descalificar y atacar personalmente a las personas. Pero las personas que opinan, y eso es valioso para Confidencial, para la prensa, para los medios que están abiertos, lo que están opinando ahí es blanco o negro. Si una persona da una opinión y están en desacuerdo, no discuten lo que la persona opinó, no dan otro argumento, sino andan buscando cómo descalificarlo, cómo decir esta persona no tiene derecho a opinar por tales y tales pecados. Pero es que eso es Carlos, si vos ves ahorita con lo del canal y vos no consideras un acto de intolerancia el despido del profesor Salvador Montenegro Uribe, yo sí lo considero. Entonces, la clase política actúa en blanco y negro y no nos han querido dejar que nosotros planteemos en los términos que son, es que el paisaje tiene una gran cantidad de colores. Está teñido una gran cantidad de colores. Aquí solo quieren que vos veas blanco y negro. ¿Por qué? Porque eso abona a su favor. Si vos ves la discusión en torno al canal, ya ves cómo ha sido. Cada vez que quiere alguien manifestarse, lo que salen es a descalificarlo y atacarlo personalmente. Pero vos estás hablando de la clase política, de quien dio la orden desde ahí arriba de sacar de la dirección del CIRA al licenciado Salvador Montenegro. Yo estoy hablando de los ciudadanos comunes y corrientes que leen medios de comunicación, que quieren estar informados y que a la hora de reaccionar ante la opinión del otro, lo único que hacen es atacar personalmente, insultar y en algunos casos pues lanzar acusaciones injuriosas y calumniosas. No debería ocurrir. Estamos de acuerdo. Yo te decía, en Nicaragua la intolerancia sigue acumulándose. Nosotros, ese debate yo creo que puede abonar de una manera muy positiva. Cuando yo te digo que es la herencia es que hay una copia. Es decir, cuando están imitando. Porque recordá que muchas de las personas creen que los políticos están haciendo lo que mejor les conviene. Y sobre todo cuando esa fidelidad que tienen frente a las posiciones de los políticos, ni siquiera ellos entran a examinarla y a ver si están en contradicción hasta con sus propios principios. Allí es donde yo creo que conviene esta discusión. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Reitero esa invitación a partir de mañana en Confidencial Digital y esperamos que verdaderamente se pueda fomentar un debate de ideas. Vamos al tema del canal. Hay noticias en relación, no solo con lo que dice el ingeniero Talavera. ¿Va el canal por el Tule? Un día dice que no va. Ahora da a entender que sí va. ¿Cómo se puede clarificar esto? Yo leí y recibí la noticia de una manera agradable, positiva. Dije yo, en el Tule esto hubiera tenido una resonancia especial. Los campesinos ya les debieron llegar a informar de que no iban a ser afectados en los términos que se creía. Hoy con la rectificación que hace, pues no solo va a generar otra vez la incertidumbre entre el campesinado, sino igualmente entre los nicaragüenses que de una u otra forma valoraron las declaraciones que había dado. Yo creo, y voy a hacer una interpretación de lo más extensiva, que el ingeniero lo que quiere decir es que no es que la ruta se va a cambiar toda, digo yo, sino que lo que se va a hacer es que se va a salir un poquito del Tule para no pasar por ahí. Hasta ahí le creo. Yo me imagino que lo mismo va a preguntarle la gente del distrito de La Fonseca en Nueva Guinea y de otras zonas si se pudo cambiar en el Tule. Es decir, si el gobierno es razonable para entender que hay una protesta social ahí, ¿por qué no puede escuchar a la gente de otros lados? ¿Por qué no puede escuchar a la comunidad de San Jorge o de otras zonas que se nutren del agua potable, del agua que se potabiliza del agua Cozibolca? Mira, a estas alturas, Carlos, que nosotros esperemos una rectificación en estos términos seríamos de lo más iluso. Lo que sí pienso es que los reclamos son justos, que las nuevas cosas que se vienen diciendo, ¿verdad? Deberían escucharse, pero nosotros estamos moviendo en el plano del deber ser, nada más. Hubo una reacción de HKND a un comunicado de la Embajada Americana. La Embajada Americana dijo que no hay transparencia en el canal. HKND dice que sí, que se ponga a prueba. ¿Cuáles son las pruebas de transparencia de lo que dice HKND? Ahí están los estudios que están publicando. ERM publicó un estudio de más de 540 páginas. Veamos lo que dicen los científicos. El doctor Pedro Álvarez dice, HRM está siendo complaciente con el cliente que lo está contratando y realmente es un estudio ambiental que deja mucho que desear. No dice nada del lago Nicaragua. Lo único que hace es presentar una pequeña evaluación del impacto que tendría esta trocha que va de Brito a Obrajuelo. Las dos demandas reiteradas y en el presente siguen siendo dos. Una, el precio de las tierras y dos, el estudio de impacto ambiental. Es decir, si ya los concesionarios del canal piensan que la gente va a quitar el acento de esos dos aspectos, están equivocados. Sobre todo cuando voces de expertos les dicen, miren, esto primero no cumple ni siquiera los estándares internacionales. Ya con anterioridad había habido cuestionamiento. No hay absolutamente ninguna referencia al lago. Entonces, ¿qué podemos colegir nosotros? Que la gente va a continuar demandando que se aclaren estas dos cosas. Pero a mí me llamó la atención, Carlos, yo estuve viendo venezolana de televisión este fin de semana y en zurda conducta, el conductor de zurda conducta es un programa que vino a sustituir el que tenía el anterior. El de la ojía. El de la ojía, que era terrible, que se vio involucrado con diodado cabello, que dijeron que estaba la inteligencia cubana metida, etcétera. Bueno, él dijo, haciendo alusión a los 250 mil millones que China piensa invertir en América Latina, que tomáramos en consideración hoy, y esto es serio, que de esos 250 mil, viéramos que ya en Nicaragua, desde Venezuela están diciéndolo, se van a invertir 50 mil millones de dólares. ¿Qué nos viene a ratificar esto? Lo que nosotros hemos creído. Es decir, quien está detrás de esta iniciativa no es Wang Yin, sino que es el gobierno chino donde él es el intermediario privilegiado. Vamos a ver qué responde HKND a esas alusiones que se están haciendo desde Venezuela.